En este vídeo les voy a enseñar cómo limpiar sus fresitas con una herramienta súper práctica que conseguí en Shane es esta herramienta que es un cepillito que de un lado tiene un cepillito de cerdas de metal y del otro tiene un cepillito de cerdas de plástico como el de manicure te va a ayudar mucho a limpiar tus fresitas solamente las tienes que meter y cepillarlas es importante que lo pongas en tu pulidora para que sea más fácil de quitar todos los residuos a mí me quedan estos residuos ya que como retiro el acrílico con la pulidora pues me quedan esos residuos a mí me gusta también humedecer un poco la puntita que es lo que voy a estar haciendo aquí la humedezo con alcohol isopropílico para que se ablanden un poco y salgan más rápido te recomiendo que sea una velocidad baja yo aquí le pongo nada más al número 4 mi pulidora es de 35 mil revoluciones entonces la pongo al número 3 o 4 que aproximadamente son entre 3000 y 4000 revoluciones cepillamos muy muy bien primero con la de metal luego con la de plástico para ir viendo cómo se va limpiando aquí en este caso yo la voy a humedecer un poquito más y la voy a quitar ya que como que le quedaron muy poquitos pero necesito quitarlos en otra dirección ya no girándola entonces ya apague la pulidora sacó la puntita y me aseguro que se le quiten todos estos residuos que tienen las puntitas porque como que se le pegan mucho ya que como el acrílico se deshace con la acetona y con el removedor pues se pega en la broca en la fresa y ya no hace que se quite tan fácil el acrílico miren cómo quedan de limpiecitas quedan súper súper limpias y estaba muy sucia como se las enseñé al principio y ya yo las vuelvo a guardar en su cajita para volverlas a ocupar con otras lintas voy a limpiar también una que tengo que es delgadita esta puntita delgadita la uso para quitar todo de la parte de abajo cuando hago un retoque para acomodar bien la parte y a veces como que tienen mugrecita en las uñas y ya con esta se le quita súper bien igual siempre las guardo en su cajita para que las tenga a la mano y no se me pierdan ya que se me pierden muy rápido estas puntitas porque son muy chiquitas espero les haya servido mucho este tip para limpiar sus fresitas y si les gustó no olviden darle un like y comprar su herramienta